Te celebramos en esta tu casa, te honramos con este tu pueblo Tú eres la razón, Tú eres el centro, Tú eres nuestro propósito Me complace en adorar a un Dios que tiene memoria Tú lo prometiste, volverás Me complace en que mi Padre, en que la razón de mi existencia está anclada a un Dios que tiene memoria Te amo Padre, te amo Jesús, te amo Espíritu de Dios Mi vida te pertenece, mi vida es tuya Hoy preparamos nuestros corazones A alguien tú hoy vas a transformar A alguien tú hoy vas a exhortar Sobre alguien harás milagros en esta mañana Desde ya recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Al único, al digno, al eterno Dios Te celebramos en esta mañana Y ofrecemos una ofrenda de alabanzas con nuestra boca Algunos levantan sus manos en señal de adoración Otros aplauden al Rey de Reyes Otros le alaban Otros le recuerdan Que Él es la razón de nuestra existencia Alábale pueblo Alábale pueblo Adoramos a un Dios vivo Abre tu boca Alábale, alábale, alábale Él está en este lugar Él está en este lugar Celébrale, celébrale Celébrale, celébrale Honrale Festeja su nombre Festeja su gloria Festeja su hermosura No te canses de alabar No te canses de adorar Unos segundos más Celebra, celebra, celebra Que estamos delante del Dios vivo Celebrale, celebra Que le perteneces a Jesús Le perteneces a Él Él te compró Padre gracias Rey gracias Gracias Espíritu de Dios Te alabamos y te bendecimos En el nombre de Jesús Y en esa misma reverencia Le voy a leer En el primer libro de Samuel Capítulo 1 El verso 24 La historia de una pareja Que no podían Ella no podía tener hijos Continuamente con lágrimas Y lloros Suplicó a Dios un hijo Hasta que Dios Se acordó de ella Pero como le había prometido A Dios Que si le daba un hijo Ella lo entregaría Para el servicio de Dios Y entonces El verso 24 Nos narra El desenlace De esta historia Y dice el escritor Después que lo hubo destetado Ana La mujer A su hijo Samuel Lo llevó consigo Con tres becerros Una hefa de harina Una vasija de vino Y lo trajo A la casa De Jehová En Silo Y el niño Era pequeño Lo entregó Acompáñeme también Si puede Al capítulo 2 Verso 12 Los hijos de Elí Eran hombres Impíos Y no tenían Conocimiento De Jehová El verso 18 Nos dice Y el joven Samuel Ministraba En la presencia De Jehová Vestido De un efob De lino Y le hacía A su madre Una túnica Pequeña Y se la traía Cada año Cuando subía Con su marido Para ofrecer El sacrificio Acostumbrado Y por último Lea el versículo 26 Del capítulo 2 Dice la historia Que el joven Samuel Iba creciendo Y era septo Delante de Dios Y delante De los hombres Señor Toma esta palabra Prepara los corazones El grande No es aquel Que da el mensaje El grande Es aquel Que lo envía Tú eres el grande En esta mañana Solo tú Conoces La condición La realidad De cada persona Que esta palabra Hoy caiga En buena tierra Y de fruto En el nombre De Jesús Amén Y amén Puede tomar asiento Hoy celebramos Ayer celebramos En nuestros grupos Familiares El día Del niño Y el apóstol Nos ha Encomendado Hablar Sobre el día Del niño Cuando el apóstol Me habló Le tengo que confesar Dije Que voy a hablar Yo del día Del niño Mi ejemplo No es el mejor Fue un joven Que muy temprano Me aparte de Dios Por muchos años Que voy a decir Y le dije A mi papá Papá Me dijo Cuente Lo que el Señor Le ponga Pasé mala noche Pensé Incluso le dije Papá Piénselo Busque a alguien Ayúdeme Si de verdad No, no, no Es cuento Le dije Y anoche Le dije Señor Yo sé Que te pertenezco Si sale mal Es para ti Y si sale bien También es para ti Te pertenezco No tengo otra opción Y meditaba En Samuel En este pequeño Y lo que la Biblia Nos relata Me tocó Profundamente Me tocó Me acordó Y algo de eso Les quiero compartir En esta mañana Y para ello Le quiero primero Hacer el contexto De esta historia Rápidamente Hay un hombre Que tiene dos esposas Una de ellas Le daba hijos La otra no Ana Ana vivía Amargada Porque no podía Tener hijos Para el pueblo Hebreo La esterilidad Es una señal De rechazo De maldición De alguien Que es despreciado Así se sentía Ana Rechazada Maldita Y despreciada Esta mujer Ruega a Dios La Biblia No relata El tiempo exacto Pero da a entender Que fueron muchos Los años Donde esta mujer Derramaba sus lágrimas Al Señor Pidiéndole Que abriera su matriz Y le permitiese Tener un hijo Dice la Biblia Que Dios Se acordó De Ana Y tuvo un hijo Y ella En su oración Había prometido Que si Dios Le daría un hijo Se lo entregaría Al Señor Así es como En el verso 24 Del primer capítulo Leímos como ella Después de haber Destetado Al joven Al bebé Samuel Al niño Samuel Lo lleva A donde el sacerdote Lee y lo entrega Se sugiere En la historia Que Samuel Fue entregado Entre los tres Y los cuatro años Era un niño Muy joven Ahora La historia También me muestra Que el contexto En el que creció Samuel Era un contexto De pecado Era un contexto De maldad ¿Por qué? Había corrupción Dice la Biblia Que en esta época No habían reyes Sobre el pueblo De Israel Y cada bien Hacía lo que bien Le parecía Dice también La Biblia Que el sacerdote Lee No era un ejemplo No era un hombre Propiamente De disciplina De carácter De honra A Dios El sumo sacerdote Era un hombre Permisivo Sin disciplina Sin carácter Dice también La Biblia Y lo leímos En el capítulo 2 Verso 12 Que los hijos De Lee Eran hombres Impíos Y no tenían Conocimiento De Dios Así que Este pequeño De tres años Cuatro años Es entregado A un sacerdote Que no tiene El carácter La disciplina La entrega La vocación Y sus hijos Tampoco son El mejor Ejemplo Entonces Le preguntaba Yo al Señor Como este pequeño De tres años Llegó a ser Un profeta Como este pequeño La Biblia No relata Ningún suceso Donde le falló Al Señor La Biblia No especifica Ninguna acción Ningún hecho Donde Samuel Se haya alejado De la presencia De Dios La pregunta es Que sostuvo A Samuel La pregunta es Sobre qué Se ancló Samuel La pregunta es Sobre qué Soportó Sobre qué Reposó La confianza De Samuel Me imagino Un niño De tres años Lo suelta Su madre Lo deja Donde un desconocido Simplemente Lo entrega Como este niño Viendo una realidad Tan adversa Como viendo Un sacerdote Corrupto Ligero Sin disciplina Sin carácter Como viendo A unos Hijos De este sacerdote Pecadores Dice la Biblia Que robaban Las ofrendas Dice la Biblia Que coqueteaban Seducían A las mujeres Que iban Al templo Y aún Se atrevían A tener intimidad Con ellas En el mismo Templo Hombres corruptos Impíos Que soportó A Samuel Sobre qué Se sustentó Él Y me permite Este contexto Para trasladarle A usted La pregunta Sobre qué Está soportado O soportada Tu vida Sobre qué Has fundamentado La crianza De tus hijos Cómo puedes Garantizar Que estás Haciendo Lo mejor Para Él Hoy lo hemos Visto La vuelta De la esquina Están las drogas La libertad La promiscuidad El desorden Sexual Aún ya ha tocado Los grados Más pequeños De los colegios Que te puede A ti garantizar Que tus hijos No se perderán Y aún más Si ya se perdieron Que te puede A ti garantizar Que ellos Volverán Sobre qué Está anclada Tu fe Y encuentro Dos razones En las cuales Samuel Se ancló Samuel Se soportó Samuel Se aferró Número uno Acompáñeme Al verso 19 Y levantándose Del primer Capítulo Del primer Capítulo Del libro Del primer Libro De Samuel Verso 19 Y levantándose De mañana Adoraron Delante De Jehová Y volvieron Y fueron A su casa En rama Y el cana Se llegó Ana Su mujer Diga fuerte Conmigo Y Jehová Se acordó De ella Lo puede Repetir Una vez más Y Jehová Se acordó De ella Una última Vez Le puede Incomodar Y Jehová Se acordó De ella Gracias Y Jehová Se acordó De ella Este pequeño Desde muy niño Aprendió Una lección Y es Que Dios Tiene Memoria Alguien Dígalo Dios Tiene Memoria Mire esto Estoy seguro Que el niño Antes de ser Destetado Mientras crecía Su madre Le decía Hijo Sabes tú Cómo naciste Tú eres fruto De un pacto Que yo le hice A Dios Yo no podía Tener hijos Por eso En unos años Te llevaré Al templo Vivirás Con un señor Ella es un sacerdote Porque yo he decidido En este pacto Que tú le servirás A él Por toda tu vida El niño Le preguntaba Quizás Mamá No me quiero Separar de ti Eres mi madre No me dejes En un lugar Solo Relata la historia Que ella subía Con su esposo Una vez al año A verlo Mamá Es mucho tiempo Yo tengo Mi hija Pequeña De ocho meses No me imagino La idea De soltarla Y dejarla Durante toda Su vida Así sea En el templo No lo imagino Desprenderme De ella Pero esta madre Le hablaba A su hijo Y le decía Samuel Tienes que entender Que Dios Se acordó De mí Porque Dios Tiene Memoria Samuel Tienes que entender Que te voy A soltar Porque yo le hice Un voto Al Señor Y Dios Tiene Memoria Estoy seguro Que la madre Tuvo que haberle Explicado A Samuel Mira Hubo un hombre Que se llamó Noé Ayúdeme ahí En la pantalla Buscando Génesis Capítulo 8 Verso 1 Estas historias Eran comunes Entre el pueblo Era lo que llamamos El Pentateuco Y se recitaban Y se conocían Y se estudiaban Y dice la Biblia Y se acordó Dios de Noé Ustedes conoce La historia Esto sucede Cuando Noé Está en la barca Después del diluvio Ha cesado La lluvia Pero las aguas No han Disminuido Sobre la tierra Pasan los meses Y Noé Sigue en el arca Y entonces Dice el escritor Y se acordó Dios de Noé Y de todos los animales Y de todas las bestias Que estaban con él En el arca Hizo pasar Dios Un viento Sobre la tierra Y disminuyeron Las aguas ¿Por qué se acordó Dios de Noé? Porque Dios tiene Acompáñeme Génesis 19 29 La historia De Abraham Dios le habló A Abraham Y le dio Una promesa Y él intercede Por su sobrino Por Lot Y en medio De la intercesión Conoce usted La historia De la destrucción De Sodoma Y Gomorra Y entonces El escritor Resalta Así cuando Destruyó Dios Las ciudades De la llanura Dios Se acordó De Abraham Diga Dios Se acordó De Abraham Acompáñeme A Génesis 30 Verso 22 Habla de Raquel Habla de Raquel La esposa De Jacob Tampoco podía Tener hijos Clamó Oró Rogó Y dice La Biblia Y se acordó Dios De Raquel Y la oyó Dios Y le Concidió Hijos Por último Acompáñeme A Éxodo 2 Capítulo 2 Verso 23 Relata El 23 Cómo estaba El pueblo De Israel Oprimido En Egipto Dice Que Aconteció Que después De muchos Días Murió El rey De Egipto Y los hijos De Israel Gemían A causa De la Servidumbre Y clamaron A Dios Y subió A Dios El clamor De ellos Con motivo De su Servidumbre Y odió Dios El gemido De ellos Dígalo Conmigo Y se acordó De su pacto Con Abraham Isaac Y Jacob Que le quiero Hoy Sembrar En su corazón Este pueblo Sabía Que Dios Tiene memoria Este pueblo Había Entendido Que Dios Tiene memoria De sus pactos De sus promesas De sus palabras En medio De este pequeño Niño Creciendo En una cultura Corrupta En un medio Impío Pecador Él sabía Que Él le servía Que él caminaba Con un Dios Que tenía Memoria Aunque Él pareciese Que estuviese Solo Aunque Estaba Quizás Abandonado Durante Este tiempo Él sabía Que él Le servía A un Dios Que tiene Memoria Y cuando Me acordaba Y pensaba En Samuel Fue inevitable No pensar En como Yo crecí Ustedes Hoy ven Las multitudes Los templos El ministerio La radio Pero cuando Yo nací Mi papá Tenía cuatro Años De ministerio Era un lugar Pequeño Y humilde Muy sencillo Las personas No superaban De cien Doscientas Personas La escasez Era la batalla Diaria Y yo recuerdo Que mi papá Nos decía El Señor Me habló Y el Señor Nos dio Una promesa Y Dios Nos habló De miles Y miles Diez mil Quince mil Veinte mil Personas Asistiendo El domingo A la iglesia Y nosotros Éramos doscientos Trescientos Y yo por dentro Decía No lo creo A los meses Mi papá Llegaba con otro Sueño Dios le había hablado Dios me habló Dios me dice Que me va a entregar A Colombia Y yo decía Yo decía En esa época No teníamos Ni carro Yo decía Que Dios nos entregue Por lo menos Primero un carro Para poder ir Y recorrer Colombia Es séptico Recuerdo Más Años más adelante Un día Papá llegó Y nos dijo Dios me habló De la radio Vamos a tener Miles de emisoras No sólo en Colombia Sino en el mundo Y yo lo escuché Y dije Ni un megáfono Tenemos Yo no creía Yo no creía Pero pasados Los años Veía que las promesas Una a una Una a una Se iban cumpliendo Pero no fue No fue a la vuelta De 15 días No fue a la vuelta De 3 meses No fue a la vuelta Incluso de un año Dos años Pasaron varios años Cuando las promesas Comenzaron A cumplirse Y entonces Yo siendo un niño Entendí Y dije Dios tiene memoria Dios se acuerda De sus promesas Y por qué te hablo Esto hoy Porque también recuerdo Que cuando era un niño Mi papá me habló Y me dijo Yo un día le pregunté Muy niño Papá por qué Me llamo David Me dijo Porque antes De que nacieses Dios me habló Y me dijo Que me daría un hijo Que tendría un corazón Conforme al corazón De Dios Pero yo era Lo opuesto A eso Yo era Lo más opuesto A eso A los 12 años Comencé A apartarme De Dios He contado La historia Algunas veces Me peleé Con Dios A los 16 Me alejé Incluso a los 18 Me fui De la casa Me aparté Y cuando me encontraba Con mi padre Yo notaba en él Siempre que me saludaba Una sonrisa Y yo no lo notaba Amargado conmigo Ni frustrado Conmigo Mi papá No andaba Desesperado Enloquecido Reclamando Señor Si tú me dijiste No Él esperaba Pacientemente Y reposaba Y siempre me miraba Y me decía Recuerda que tienes Un corazón Conforme al corazón De Dios Y yo decía Pero yo no lo tengo Yo no soy eso Que estás hablando Sonreía Recuerda que tienes Un corazón Conforme Al corazón De Dios Yo no lo entendía Pasaron décadas Pasaron 12 años 13, 14 años Cuando de pronto Dios hace una obra En mí El Espíritu Me visita Me cambia Vuelvo un día Donde papá Y papá Está con la misma Sonrisa Yo sabía Que tienes un corazón Conforme al corazón De Dios Donde estuvo Su esperanza Donde estuvo Su descanso En que Él comprendió Él caminó Él entendió Que Dios Tiene memoria Si Dios Te ha dicho Algo sobre tu casa Si Dios Te ha dicho Algo sobre tus hijos Si Dios Te ha dicho Algo sobre tu Descendencia Cielo y tierra Pasarán Pero sus palabras No pasarán Porque Dios Tiene memoria Dios Tiene memoria Hoy yo le sirvo A un Dios Que tiene memoria Puedes que tu hijo Sea bueno Levántalo Comprendiendo Y sabiendo Que Dios Tiene memoria Hijo Dios Te va a perseguir Porque Dios Tiene memoria Dios Tiene memoria Estás sellado Estás determinado ¿Por qué? Porque Dios Tiene memoria Ni una de sus palabras Ha caído a tierra Su brazo No se ha cortado Su poder No se ha limitado ¿Por qué? Porque Dios Tiene memoria Alguien puede alabar Al Dios Que tiene memoria Pueden pasar Lo que quieras Que pase Pueden transcurrir Los años Que sean Pero Dios Tiene memoria Dios Tiene memoria Dios Tiene memoria Mira Yo te digo No te conformes Con menos Que las promesas De Dios No te conformes Con milagros Persigue las promesas Muchos de ustedes Están esperando Que Dios Haga un milagro En sus hijos Yo te digo No te conformes Con eso Busca la promesa Porque el Dios Que tiene memoria Determinó Una promesa Sobre tu hija Determinó Una promesa Sobre tu hijo Determinó Un propósito Sobre tu descendencia Por lo tanto No esperes Solamente Que Dios Lo cambie Reclama La promesa Persigue La promesa Demanda El propósito Porque servimos A un Dios Que tiene memoria A un Dios Que tiene memoria Él se acordará De ti Él se acordará De tu familia Él se acordará De tus hijos Servimos A un Dios Que tiene memoria Samuel tuvo Que aprenderlo Eso fue lo que Lo sostuvo En medio De un pueblo impío Yo no fui Como Samuel Pero también Tuve que Aprenderlo Hoy yo le hablo A mi hijo Y le dijo Recuerda Dios tiene memoria Hoy es una verdad Que me late Hoy yo estoy parado Sobre una promesa De Dios Quizás tú viniste Hoy de visita Quizás llevas Simplemente Unos meses O quizás Un año En la iglesia Pero yo recuerdo Como pequeños Éramos Cuál pequeña Era la iglesia Cuál escasa Cuál sencilla Pero hubo un hombre Que se soportó Sobre el Dios Que tiene memoria Para terminar Este punto Te digo lo siguiente Porque muchos De nosotros No es una celebración No es una alegría No es un júbilo Entender Que el Dios A quien servimos Tiene memoria ¿Por qué? Porque tú No vives Bajo promesas Muchas madres Se me acercan Muchas madres Muchos padres Se me acercan Para contarme La situación De sus hijos Y de sus hijas O para contarme Situaciones De su hogar Y yo siempre Les pregunto Dime cuál es La promesa Sobre tu hijo Y no la tienen Dime cuál es La promesa Sobre tu hija Y no la tienen Viven De la lástima Y de la caridad Espiritual Viven Que quizás Un Dios En algún momento Escuche Un clamor O vea una lágrima Y entonces De su lástima Sienta compasión Y haga algo Por ese hijo Loco Yo le pregunto Muestra De las promesas A Dios No te conformes Con mendigar Un milagro Provoca Un milagro ¿Cómo se provoca? Recuérdale Al Dios Que tiene memoria Que Él Dio una promesa Sobre tu vida Que Él Dio una promesa Sobre tu casa Que Él Dio una promesa Sobre tus hijos Busca promesas Demanda promesas Mira las promesas Afectan las generaciones Un milagro No afecta Una generación Una sanidad No trasciende Treinta Quince Diez Ocho Cinco generaciones Una promesa Trasciende Generaciones ¿Sabes por qué Estamos acá? Al padre Del apóstol A mi abuelito Dios le habló Que de sus Generaciones Levantaría Siervos Mujeres Hombres Ministros Que servirían Al Dios Vivo Mi papá Es fruto De ello Y muchos De mis tíos Todos le sirven Al Señor Los hijos De mi papá Todos le servimos Al Señor Esta mañana Predicó un mensaje Poderoso Juan Pablo Nieto mayor Le sirve Al Señor Porque hubo Una promesa Que afectó Generaciones Reclama Promesas Demanda Promesas Busca Promesas No te conformes Con menos De una promesa No te conformes Con menos De una promesa Termino con esto A mi Dios No me rescató Porque fuera Un buen muchacho A mi Dios No me rescató Porque hubo Un padre Que lloraba Desesperado Y gritaba Y clamaba Ya salgo No, no, no A mi Dios Me rescató Porque sobre Mi había Una demanda Había Una promesa Y el Dios Que tiene memoria No puede cerrar Sus oídos El Dios Que tiene memoria No puede Simplemente Dar la vuelta Cuando una promesa Él ha determinado Él tiene memoria Él provoca Él hace Él se mueve Busca promesas No te conformes Con milagros Busca promesas Número dos Que sostuvo A este pequeño Niño Para caminar Con Dios Que soportó A este pequeño Para en medio De tanta Perversión No volver atrás No querer Incluso Caminar En el pecado Número dos El altar El sacrificio Recuerde el verso 24 Del capítulo Uno Dice que cuando Su madre Lo destetó Lo llevó Consigo Y dice Con tres becerros Una hefa de harina Y una vasija De vino Y lo trajo A la casa De Jehová En Silo Y el niño Era pequeño Y el 25 Y matando Al becerro Trajeron Al niño Alí Que estaban Ofreciendo Sus padres Sacrificio En el altar Si usted lee La historia Cuando escuchó Dios La oración De Ana Cuando como Era de costumbre Su marido Elcana Una vez Al año Fue a ofrecer Sacrificio A Jehová Leímos En el verso 18 Del capítulo 2 Y el joven Samuel Ministraba En la presencia De Jehová Vestido De un efot De lino Y le hacía A su madre Una túnica Pequeña Y le traía Cada año Cuando subía Con su marido Para ofrecer El que El sacrificio Acostumbrado Entendió Que en el sacrificio Hay un secreto Hay un misterio Yo me imagino Al pequeño Pensando Cuando fue Creciendo Mi madre Era estéril Ella rogó Hicieron Un sacrificio Y entonces Yo nací Pero también Cuando me entregaron Me consagraron E hicieron Un sacrificio Pero también Veo al sacerdote Que día a día Entrega Sacrificios Y cuando era Un poco más Joven Dice Dios La palabra Que se acercó Un profeta A Elí Samuel escuchaba Y le llamó La atención Y le reprendió Y la razón De la reprensión Del llamado De atención Era Por hacer pecado En medio De los sacrificios Usted lo lee En el capítulo 2 Y el profeta Recombinó A Elí Porque sus hijos Maltrataban Despreciaban Deshonraban Los sacrificios Sacrificio Me imagino Al pequeño Diciendo El sacrificio Tiene que ser Algo tan importante Para que yo Sea fruto De un sacrificio Para que el día Que me entregaron Hubo sacrificio Para que lo que yo Me dedico Es hacer sacrificios E incluso El profeta Cuando llama La atención De Elí Le llama Por no honrar Los sacrificios Hay un secreto En el sacrificio Que este pequeño Lo entendió Muy bien Y es el siguiente El sacrificio Desata Desata El poder De Dios El sacrificio Te acerca A Dios El sacrificio Revela Lo sobrenatural De Dios En hebreo La palabra Altar Sacrificio Significa Corban Y viene Del verbo Acercarse El sacrificio Es acercarse A Dios Un niño Creció Rodeado De sacrificios Y eso Fue un soporte Fue un ancla Para caminar Con Dios Fue tan así Que su vida Estuvo Continuamente Rodeada De sacrificios Si recuerdas Cuando El pueblo Demanda Un rey Y Dios Escoge A Saúl Como rey El primer Encuentro Que tienen Saúl Y el profeta Samuel Que ya era Un hombre De edad Samuel Que estaba Ofreciendo Sacrificios Y como Ungió O como Se provocó La designación De Samuel En medio De un Sacrificio Recuerda David Cuando Dios Desprecia A Saúl Por su Desobediencia En una Oportunidad Le dice El profeta A Saúl El Señor Ha buscado Un joven Conforme A su corazón Y a ti Te ha Despreciado ¿Por qué? Porque Saúl No honró ¿Qué? El sacrificio También Dice la Biblia Que el profeta Le dijo Espérame Yo llegaré Para ofrecer Sacrificios Contigo Antes de La batalla Y Saúl Se aceleró Y ofreció Sacrificios Sin el profeta Y entonces Viene ese Enunciado Del profeta El Señor Ha escogido Uno Conforme A su corazón ¿Por qué? Porque no Respetó Los sacrificios Y cuando Unge a David Primer libro De Samuel Capítulo 16 Dice que Dios Le habló Al profeta Y le dijo Ve a la casa De Lee A ofrecer Sacrificios Hay un secreto En el sacrificio Hay un poder En el sacrificio Y es el siguiente La fuente De todo Poder La fuente De todo Poder No es La autoridad No es La fuerza Misma Es El sacrificio Por amor Mira esto La cruz El más grande Sacrificio La cruz No me habla Del poder De Dios La cruz No enseña El poder De Dios La cruz Enseña El amor De Jesús Y el sacrificio De Jesús Mira esto Muchos Murieron Tiempo después Crucificados Aún hay noticias De hoy Que gente Muere Crucificada La cruz No es Evidencia Del poder De Dios La evidencia Del poder De Dios Se llama La resurrección Pero que antes Se dio A la resurrección El sacrificio La cruz Es evidencia Del amor Del sacrificio De Dios Y a causa De la cruz Se desató La resurrección Se desató El poder En otras En otras Palabras Tú quieres Ver el poder En tu casa Vuelvete un Hombre De sacrificio Tú quieres Que el poder De Dios Alcance A tus generaciones Conviértete En un hombre En un hombre De sacrificios En una mujer De sacrificios Es el sacrificio El que desata El poder De Dios Yo soy fruto De ello Mis hermanas Son fruto De ello Nuestra familia Es fruto De ello Hemos visto Como nuestros Padres Se han levantado Como padres De sacrificio Todo lo que Estás haciendo Por ese hijo No desatará El poder De Dios Si no contiene Sacrificio Samuel No entendió Samuel Supo Caminar En los sacrificios Comprendiendo Que en los sacrificios Se desata El poder ¿Qué son Los sacrificios Hoy en día? Hace poco Hablaba con una persona Me buscó Tengo un problema Con mis hijos Con mi hogar ¿Será que usted Puede orar por mí? Le dije Claro Déjeme hacerle Una pregunta ¿Cuánto tiempo Ora usted Por su hogar? Me dijo La verdad Le dije Si sea honesta Dijo No oro nada Le pregunté ¿Cuánto tiempo Usted medita En la palabra? Me dijo La verdad Le dije Claro la verdad Me dijo No leo la Biblia ¿Por qué viene? Me dijo Por buscar El poder De Dios Y hace poco Juan Pablo Nos enseñaba Que el poder Sin sacrificio Se llama Brujería ¿Sabe qué hacen Los hechiceros Y los brujos? Ellos tienen poder Y muchos de ellos Hacen un rezo Y desatan un poder Y muchas personas Vienen a la iglesia Creyendo que aquí Es igual Que si yo me levanto Que si yo me arrodillo Que me tomo la cena Que después ofrendo Que después aplaudo Que quizás lloro Entonces el poder Se desata Esto no es un ritual Esto no funciona así Tú quieres ver La manifestación Del poder de Dios En tu casa Provócalo Con sacrificios Así es que funciona En la palabra Ningún sacrificio Quedó sin poder No existe en la palabra Hombre Que haya ofrecido Un altar de sacrificio Que aquel altar No haya provocado El poder de Dios El sacrificio traduce Muerte El sacrificio traduce Renuncia El sacrificio traduce Negarse a sí mismo Solo lo puedes hacer Si amas Solo lo puedes hacer Si profundamente amas En otras palabras Muéstrame Tus sacrificios Y yo te diré En qué área Vendrá el poder De Dios En otras palabras El sacrificio De hoy Es el milagro De mañana Te lo repito Tu sacrificio De hoy Es la conquista Del mañana Tu renuncia De hoy Es la victoria De mañana El desprendimiento De hoy Es la conquista Del mañana Y mira Yo soy fruto De ello Crecí en una casa De altar Donde mi padre Continuamente Ofreció sacrificios Yo estoy acá Como evidencia Que el poder Se desata Cuando hay una persona Que ofrece sacrificios Ponte de pie Y yo le voy a pedir Al apóstol Que lo que desató Un día Sobre mi vida Se ha desatado Sobre los padres Sobre las madres Y sobre los hijos Que están en este lugar Esa misma oración Apóstol Esa misma oración Que el hizo Eso mismo Que el sembró Eso mismo Que el nos enseñó De que Dios Tiene memoria Y que el Dios Que tiene memoria Se provoca Por los sacrificios Hoy va a ser Desatado Sobre esta iglesia Cierre sus ojos Allí donde está Y que el pobreza Y que el pobreza Se va a ser